En la radio oí una canción La cabeza mil vueltas me dio Era un ritmo nuevo para mí Y aunque no lo escuche nunca más No la olvido y a mi mente vuelve Porque esa melodía me recuerda Cuando yo me enamoré Amor primero El más sincero Mi corazón Supo componer una canción Que hablaba de amor Diciendo así Regresa a mí Regresa a mí Y no te vayas más No debes olvidar Que aquello que hay en mi loco corazón Es solo para ti Si tú mi amor oyes esta canción Con la guitarra me recordarás La batería te hará suspirar Y habrá una lágrima en cada compás Y aunque rías estarás sufriendo Porque sabes que mi pobre corazón Al mismo ritmo latirá Amor primero El más sincero Mi corazón Supo componer una canción Que hablaba de amor Diciendo así Regresa a mí Oh Regresa a mí Y no te vayas más No debes olvidar Que aquello que hay en mi pobre corazón Es solo para ti Mi corazón Mi corazón Y no te vayas más 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 No te vayas más